Oh, si un mal día te va a arrasar Mantener la calma nos puede costar Hay que intentar, hay que intentar Y si afuera una gran tormenta hay Quieres esconderte y todo esto ocultar Debes mirar, debes mirar Hay amor, hay amor, hay amor del real Hay amor, hay amor, hay amor del real Hoy, todos buscan a quien culpar Aun con el miedo y la vergüenza Que nos da, es como jugar, como jugar Y ya, no es solo perder o ganar Hay un nuevo chance para hoy luchar Con la verdad, con la verdad Hey tú, esto es solucionable Yo lo más ardo haré Para que veas la luz Hay amor, hay amor, hay amor del real 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 Hay amor, hay amor del real Hay amor, hay amor del real